Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué lindo, hoy en este lunes 29 hemos finalizado ayer el tiempo pascual con la venida del Espíritu Santo. Finaliza y comienza el tiempo ordinario, al mismo tiempo, el domingo de Pentecostés. Finalizábamos con el tiempo pascual porque es la realización de las promesas de lo que el Señor nos había prometido anteriormente, el otro domingo al ascender al cielo. Yo les enviaré al paracletos, al paráclito. El paracletos, en realidad entonces el paráclito es esa fuerza de Dios mismo. Por eso yo suelo decir es el Espíritu Santo que se encarna en el hombre, en la comunidad. El paracletos entonces es la misma comunidad que actúa, es la misma comunidad que ahora moja camiseta y continúa. Según San Lucas es linda la teología, el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y ahora el tiempo del Espíritu Santo. Dios Padre creador, Dios Hijo redentor y Dios Espíritu Santo vivificador. La comunidad que tiene que ser vivificada. Opea laña de moncuneta, añade moncuneta, yepa yeyapohangua, peñande yara, o moibakwe, peñande pope, ¿verdad? Trabajar, hacer, expandir el reino de Dios. Y este texto es muy lindo porque hoy nosotros estamos celebrando en este lunes la Bienaventurada María, Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Ayer, con la fuerza del Espíritu Santo decíamos que nace la Iglesia. Pero la Iglesia quiere decir la teguazura, Madre de la Iglesia, María en medio del pueblo, en medio de la gente. Y ahora comienza esta nueva vida, la Iglesia que comienza a caminar y a poner en práctica la propuesta del Evangelio de Cristo. Nos encontramos con esta imagen tan linda. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, en primer lugar. Su madre, María. La hermana de su madre, María de la Iglesia, María Magdalena. Bueno, todo esto como un elemento bien histórico para decirnos quienes se encuentran acompañando hasta el último momento el caminar de Cristo. Pero upean a ee, a yeba, todo lo central. Upean, o moibakwe, en un contexto situacional, histórico. Ahora viene lo esencial y lo fundamental. Esa papeñande yara. Oñe, pregunta, oñe, ¿cómo se va a dirigir a su madre? Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba a Jesús. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Fíjense que utiliza la palabra mujer, de Iri María, de Iri Mamita, de Iri Ben. Mujer. Mujer es entonces la primera mujer, es la humanidad, mejor dicho. Es Ahabá, es Eva. En realidad la mujer se está refiriendo a Eva, a la humanidad. Se refiere al hombre, a nosotros. Mujer. Se dirige a la humanidad. Se dirige entonces a cada uno de los otros, a la comunidad. Mujer. 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 Y después continúa. Aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes a tu hijo. El hijo, o mejor dicho, el amigo, el discípulo que Jesús más amaba, Juan. Y aquí entonces siempre uno tiene que mirar, ¿verdad? Porque en el Evangelio es así. Nosotros podemos ubicarnos como la parte de la humanidad, mujer. La realización y la planificación del hombre. Que tiene que preocuparse. Aquí tienes a tu hijo. ¿Quién es el hijo? El hijo. Somos nosotros también. Es la iglesia, es tu comunidad, es tu familia. Humanidad, iglesia, diríamos mejor, iglesia. Porque aquí recordemos que estamos en un tiempo que hay mucha fricción y muchas dificultades entre la iglesia, la seguidora de Jesucristo, y la iglesia también, el activo asurado del judaísmo. Pero aquí Jesús se refiere directamente, ¿verdad? A toda la humanidad. Aquí tienes a tu hijo. Eñangareko, penemembre. Eso es lo que quiere decir. Humanidad, preocúpate del hombre. Preocúpate de cada una de las personas. Eso quiere decir, mujer, aquí tienes a tu hijo. Eñangarekoese. Y después fíjense que hace un cambio y ahora le dice al discípulo, y le dice al discípulo, aquí tienes a tu madre. La responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de la comunidad, sobre cada uno de los miembros, sobre cada uno de nosotros. Eñangareko, lleva peñandesillas, ahí se añande la iglesia, peñandes, comunidad. Siempre añandere no, ñande ato, ñande moñee, o esa cañandeo, pero uña de la documento, cuera, yandeo, mesa cañandeo, muyña, lleva a disposición para que reflexionemos y que entendamos. porque es la madre, es la mujer, es la humanidad que quiere qué cosa, que sus hijos, ahí tienes a tu hijo añandé con la hijo, se nos está refiriendo a nosotros cuídale a tus hijos, humanidad, comunidad, cuídale a cada uno para que no se desvíe, para que no haga violón ahí y después al revés, ahora le pide a cada uno de nosotros que nos preocupemos de la iglesia porque le dice al discípulo, aquí tienes a tu madre la iglesia, la comunidad, la humanidad crecerá y será una humanidad buena, un mundo justo en la medida en que nosotros, nosotros cada uno nos preocupamos de nuestra mamá nos preocupamos de nuestra humanidad nos preocupamos de nuestra iglesia por la construcción de este reino, por la construcción de esta humanidad y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa ahí entonces llama y subraya principalmente la responsabilidad de cada uno de lo que nosotros ahora estamos escuchando estamos reflexionando la palabra de Dios y nos estamos comprometiendo como iglesia pero yo soy la iglesia y en la medida en que yo me comprometa con el Señor porque ahí tienes a tu madre ahí tienes a la iglesia ahí tienes a la humanidad ahí tienes a esa persona o a esas personas porque somos comunidad en plural de quienes tienes que ser también responsable para su realización y sobre todo para que sea una persona feliz una persona salva que así sea que así sea